muy buenos días bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de container y camper yo soy ale estamos haciendo una casa container y os vamos a dar con un nuevo vídeo de perfiles vale perfiles de techo pero quiero comentaros y recordaros antes que tenemos en curso un sorteo de un atornillador ryobi vale entonces os voy a dejar el enlace al vídeo en el primer comentario vale del sorteo para que podáis participar los que queráis simple vale una vez que veáis el vídeo que estéis en el vídeo tenéis que darle un comentario dejar un like vale y estar suscrito al canal con esas tres cosas participaréis en el concurso que sortearemos en unos días en este primer vídeo de perfiles lo que os vamos a mostrar es cómo los vamos fijando los perfiles de cocodrilo al techo vale y estos primeros perfiles que vamos a poner lo vamos a hacer así lo vamos a dividir en dos veces por si tenéis duda que nos podáis preguntar vale vamos a poner un techo continuo en dos contenedores de forma que veáis cómo lo cuadramos para que luego las placas de pladur nos cuadren perfecta vale y sacaremos un vídeo con los perfiles de sierra para un solo contenedor vale como va cogió si es un solo contenedor que hay mucha gente que se lo hace en un contenedor en vez de en tres como en mi caso vale y sacaremos otro vídeo con el tema de la nivelación de cómo lo vamos a ir nivelando nosotros vale entonces bueno todo ese material lo estamos preparando tenemos mucho adelantado pero como son largos y como hablo más que siete pues lo alargamos un poquito vale así que nada os dejamos con con el vídeo acordarse apuntaros al concurso vale que vamos a hacer el sorteo de un taladro un atornillador taladro pues hasta ahora vamos con el vídeo bueno voy a ver si se veía con una tirante y vamos a marcar una línea a lo largo de todo el techo vale con con una tira de estas azul con un marcado azul de esa forma lo que hacemos es dejamos una línea a todo lo largo de donde tenemos que poner los cuelgues vale y ya lo que hacemos una vez que pongamos luego el cuelgue metemos ya los laterales vale venga bueno mira lo que hemos hecho es marcar esa línea azul que está todo lo largo hasta allí y esta otra vale que también está a todo lo largo hasta allí las líneas están puestas la medida que yo le he dado a cada línea es 0.94 porque porque tiene 470 entonces si como voy a poner cuatro guías cuatro cuelgues pues a 0.94 me entran justo ahora voy a poner dos de allí para acá 0.94 que me entrará uno por allí y otro por aquí y el que quede entre este y este otro que hemos pintado en este contenedor también habrá 0.94 vamos a poner estos dos y lo dejamos puesto dejamos todas las líneas pintadas para simplemente ir atornillando perfiles al techo muy buenos días bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de container y camper vamos a liarnos a poner los perfiles de cocodrilo del techo en el último vídeo estuvimos poniendo todo lo que es la perfilería del borde ¿vale? mucho me habéis dicho que primero debería haber puesto las placas y la perfilería esa haberla puesto sobre las placas y es correcto se pone así en la mayoría de los casos pero yo quiero poner primero el techo entonces para poner primero el techo necesitaba poner esos perfiles me voy a liar ahora con los perfiles de cocodrilo y lo voy a poner también de forma diferente a como dice el manual porque dice ciertas distancias y yo una no la voy a respetar y otra la voy a respetar en exceso bueno a ver porque os digo que en uno me voy a pasar y que en otro no mira dice que la distancia entre un perfil de cocodrilo y otro o sea entre el S y el siguiente la distancia máxima dice que es 90 yo le voy a dar 94 ¿por qué le voy a dar 94? porque voy a dividirlo para meter 4 perfiles en vez de 5 que es a la distancia que me salía y luego dice que la distancia en los agujeritos de los perfiles la máxima es 120 ¿vale? y nosotros ahí le vamos a meter menos le vamos a meter 80 a 90 voy a ir variando no va a ir fija tampoco porque le quiero poner a cada perfil 4 ¿vale? la gente o sea si le pones a 120 en el medio pues prácticamente te sobra espacio para un lado y para otro pero yo independientemente le voy a meter le quiero meter 2 en las puntas o sea que cada perfil va a llevar 4 4 varillas roscadas enchufadas arriba las líneas las tenemos pintadas que están a 94 voy a marcar la primera que la voy a separar unos 30 centímetros más o menos de la pared y a partir de ahí le meto unos 80 o 90 centímetros no me coincide porque os digo que no me coincide exacto los agujeros si lo pongo a 80 en uno me cae 80 y en otro a 90 dejándole 3 agujeritos por cada lado en cada perfil y lo voy a poner así vamos yo creo que va sobrado de más así que voy a empezar a lijar el techo voy a marcar estos dos primeros perfiles que son los primeros que voy a poner voy a pegarle un lijado al techo donde van donde van soldadas varillas y voy a soldar las varillas y voy a ver qué tal queda y de qué largo tengo que poner las varillas porque voy a soldar la varilla entera voy a poner láser voy a marcarla y luego corto la varilla yo creo que más o menos ha entendido si no ahora lo veis aquí no llegaba a la línea que pinté el otro día entonces desde aquí o sea desde aquí quiero decir desde el perfil hasta aquí dijimos que era 94 la distancia y desde aquí hasta aquí le voy a meter sobre unos 30 voy a marcar un pelín más 35 voy a marcar aquí un marco ahora lo tengo que pintar otra vez vale porque lo tengo que raspar con la varilla y aquí son 94 vale entonces esto me cae aquí es que primero ese primero va aquí es donde va a soldar la primera varilla entonces le voy a hacer una marca para ahora hacerle la cruceta voy a raspar un poquito y pinto bueno primero voy a marcar la otra para para tener las dos raspar las dos y sueldo las dos varillas a ver si se ve vale desde aquí los mismos 35 es aquí y de aquí 94 aquí ahí ahí y aquí está ahí está perfecto aquí va la cruceta vale esto viene de aquí y de aquí voy a raspar estos dos con la radial y les voy a soldar dos varillas teóricamente eso ahí ahí debería de estar perfecto le vamos a dar un toque de soldadura y ahora vemos bueno ahora le damos otro leñazo bueno como tienen aquí las gavillas así vale soldadas desde luego van así tanto esa como esta esta gavilla ahora lo que habría que mirar es la altura a la que le tenemos que cortar no me va a hacer falta ni ni láser porque como tengo este primer perfil aquí puesto me va a valer para para ver la altura que le tengo que cortar bueno vamos a hacer una prueba de resistencia a ver si nos da lejos a ver si nos da lejos bueno parece que aguanta por lo menos así bueno pues por lo menos 75 kilos soporta Bueno, mirad, la altura que yo necesito de los espirros estos, de los varillas roscadas, si os fijáis, aunque esto no está aquí metido, pero va a llegar hasta esta altura, que es a donde va a bajar, ¿vale? Más o menos teniendo esta medio derechita, ¿vale? Entonces, voy a medir, voy a medir a qué altura da, cuando yo pongo esto aquí, voy a medir la altura de esto, por aquí, por ejemplo, ¿cuánto tiene? 15 centímetros, 12, 14, pues así lo corto y así voy cortando los demás, para no poner toda la varilla entera, ¿vale? Así que lo voy a hacer así, y los voy soldando. Muy buenos días. Un día más aquí. A ver, ayer no grabé, estoy aquí subido en el andamio, ayer no grabé porque vine tarde, había poca luz y no iba a poderlo grabar bien, ¿vale? Lo último que grabé fue como soldaba las dos puntas esas, pero luego ya me fui, cuando volví por la tarde ya había muy poca luz. ¿Esto está todo todavía? Bueno, suelto. Esto está todo totalmente fijo, pero no están fijados los tornillos, ¿vale? Entonces, os digo, bueno, esto queda durísimo, durísimo. Yo, como os he dicho, voy a poner, mira, os lo voy a enseñar, os voy a dar la vuelta a la cámara. Mire, yo, como os he dicho, voy a poner a cada, a cada perfil de estos de cocodrilo, o de sierra, o como se llame, cuatro cacharros de estos, cuatro varillas roscadas, son las que le voy a poner a cada uno. Yo no sé si son pocas o son muchas, pero yo son las que les voy a poner, ¿vale? Aquí las están puestas prácticamente cada 80-90 centímetros. A ver, recomendación, para, pues como lo he hecho yo y como lo voy a cambiar ahora. Yo lo he estado metiendo en el agujerito que trae. Trae un agujerito y una ranurita, ¿vale? Pues lo voy a meter a partir de ahora en la ranurita, si me entra el tornillo. ¿Por qué? Bueno, si me entra, que creo que no me va a entrar. ¿Por qué? Pues porque voy más justo que qué. Estos tornillos, estas varillas son de 8 y se puede colgar perfectamente con varillas de 6, pero la de 8 para soldarla me venía mejor, ¿vale? Entonces, es como lo voy a hacer. Aquí ahora, para unir la siguiente, que la tengo que poner justita, pegada. ¿Por qué pegada? Pues para que yo ahora cuando, como cada hueco de estos son 10 centímetros y los montantes donde va luego estos montantes o perfiles continuos o como se llame, tengo un lío entre perfiles y montantes, como cada cacharrito mide 10 centímetros y van cada 50 puestos, o sea, cada 5, pues el siguiente perfil de sierra lo tengo que poner totalmente pegado, porque de aquí a aquí hay 5 centímetros, de la mitad esta hay 5 centímetros y en el siguiente perfil estarían los otros 5 centímetros. Para que si me coincide aquí uno de los perfiles continuos, pues yo pueda seguir contando y seguir manteniendo toda la línea. Aquí el único coñazo que yo tengo es que como el techo al final lo he hecho continuo hasta allí. Cuando ponga el primer perfil continuo, el primer perfil de sierra ahí, tendré que medirlo bien para que me quede totalmente derecho y alineado con estos, que no me quede más desviado hacia delante o hacia atrás, ¿vale? Sino que siga lo que es la misma línea. Yo creo que me ha explicado. Así que el trabajo de hoy, pues seguir soldando varillitas, ya como tengo aquí la línea marcada en el techo, ¿veis? La línea esta que pinté, que la tengo hasta el final, pues nada, marco el primero y a partir de ahí sigo marcando los demás. Voy a poner primero, bueno, no sé si voy a poner una línea entera o si iré poniendo uno y otro, porque con el andamio me es más fácil que con la escalera y para subirme es más cómodo. Igual subo la mesa, la mesa mágica, que todo el mundo dice que me voy a caer, pero ahí está. Bueno, mirad, yo necesito que coincida lo que os he dicho. Este perfil que tengo aquí de sierra puesto en el andamio, en esta parte de arriba, que coincida justo aquí, ¿vale? Entonces, para empezar a medir el primer agujero que tengo que marcar, que yo lo he puesto antes en el tercero, en este, de aquí, este es el tercer agujero, uno, dos y tres, ¿vale? Esto mide 23. Pues entonces, yo de aquí, hoy, de aquí para acá tendría que medir 23, ¿vale? Entonces, ¿cómo marco el principio del perfil este? Pues le voy a poner aquí un angulito y lo voy a pintar ahí arriba, ¿vale? Aquí quedaría totalmente nivelado, ahí lo marco arriba y de ahí hacia allá mido los 23, pero con una mano no puedo, así que lo voy a pintar y ahora os lo enseño. Vale, mira, ahí lo tengo marcado, ahí, ¿vale? Y al final, en vez de 23, que me coincidía con una de las rampitas del container, lo he marcado a 27. ¿Cómo he hecho para que me mida 27 hasta el agujero, mira? Desde aquí hasta aquí 27. Pues le he dado la vuelta al perfil, ¿vale? Porque por aquel extremo, el primer agujerito está pegado aquí, está a lo mejor a 3 centímetros y este está a 7. En total siempre suman 10, ¿sabes? Aquí. Entonces, pues me interesaba más darle la vuelta al perfil. ¿El por qué está hecho así? Pues no lo sé, para que os vienes. ¿Vale? Pero a mí me viene mejor. Así que le he dado la vuelta y voy a marcar el primero. A partir de ahí, 80, 90 y 80, creo que han sido las medidas. Ya no me acuerdo. Bueno, y aquí en esta pared tenéis mi pedazo de explicación de cómo pongo los perfiles, para que no se me pierda. Mira, desde el principio del perfil de sierra, tres agujeros, el primer cuelgue. 80 centímetros después, el segundo cuelgue, 90 centímetros después, el tercer cuelgue, 90 centímetros después, el cuarto cuelgue y quedan dos agujeros hasta el final del perfil. Que, como os digo, creo que son muchos, pero prefiero ponerlo así a poner menos. Cada tonto tiene su costumbre. Bueno, vuelvo a esto. He hecho una pequeña modificación, ¿vale? Al final, en vez de dos agujeros, voy a dejar solo uno libre. ¿Por qué? Pues porque he hecho un invento con un perfil de 90 centímetros, prácticamente, y un rotulador al fondo. Entonces, para marcar, pues simplemente lo coloco en el tornillo último que puse y pinto, ¿vale? O sea, si yo apoyo, ese es el último tornillo que he puesto, pues hago así y ya tengo marcada la distancia de 90 de uno a otro. Por ir adelantando, es que son muchas marcas las que tengo que hacer, ¿vale? Apoyaría ahí, marcaría ahí y pondría la siguiente. Es que son muchas marcas, son por lo menos 70 o 80 cuelgues los que tengo que poner. Y voy a perder más tiempo en medir que en hacerlo así. Bueno, pues el segundo par está puesto, ¿vale? Ya le cogí un poquillo el truco. Con el tema de marcarlo más rápido, voy a ir algo más rapidito, ¿vale? Ahora os voy a poner una cámara rápida. Voy a dejar una camarita grabando. Y voy mostrando. Aquí van dos. Este contenedor tiene 13,70 de largo. Por lo tanto, entrarían aquí dos más. Y medio perfil al fondo mínimo, ¿vale? Así que voy a poner una camarita y voy grabando como lo vamos poniendo. Y ya se ve todos los cuelgues bien puestecitos, ¿vale? Luego ya regularemos la altura y cogeremos un botecito de pintura de albañizón frío y le daremos a todo esto, un poquito simplemente por cubrir un poco lo que es la soldadura y listo. Faltan esos dos. Que, como os he dicho, meto la varilla, ¿vale? Le pongo el imán, lo dejo aguantado la varilla y lo pongo, ¿vale? Ese, mirad, si os fijáis, ahí hay un bollo guapo. No sé yo si me va a hacer falta una varilla más alta, ¿eh? En principio la voy a poner igual. Porque aunque haya un bollo, luego, cuando lleve el peso de las placas, tira hacia abajo. Pero bueno, ahí lo vamos a ver cómo va. Mira, aquí queda. ¿Veis? Queda perfecto. Nada, un par de milímetros, unos dos milímetros, que eso no pasa nada, porque tal. Tiene a juego luego, para poder atornillar las placas. Ya luego regularemos todo. Pero ya, mirad. ¿Veis? ¿Veis? y 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 me coincidiera con uno de los de los anclajes del perfil de sierra entonces claro hay que soldar en el techo hay que buscarle el hueco mira si os fijáis he soldado la varilla y luego le he tenido que darle un poco de martillazo a la izquierda para poderla dejar fin pero ya está puesto enlace y se ve desde el final hasta el principio y todo sigue la misma línea vale por lo tanto está derecho y tú mides la distancia que hay desde aquí al principio ese y desde allí al principio ese y es la misma vale de todas formas cuando ponga la placa lo comprobaré porque si la primera placa me da un poco de ceje ahí que no creo pues con cortarle un poco la primera placa con el pequeño medio centímetro lo que tenga aunque eso luego con la pasta se lo come pero bueno pero bueno es una opción a partir de aquí pues ya es más fácil porque porque ya tengo puesto estos dos ya están todos totalmente alineados y ya el siguiente se trata de irlo poniendo como lo poníamos ayer ya voy poniendo los siguientes me quedan aquí que poner cuatro perfiles y termino con lo que todo el salón entero ya puedo poner todos los montantes he puesto antes enlace allí arriba y he estado midiendo que está marcando enlace ahí para dejar ese a nivel o sea esos cuatro perfiles que están ahí puestos para dejarlos a nivel y bueno está perfecto vale si ya si os fijáis se ve derechito no se ve con vado ni nada así que voy a seguir con esto no lo voy a ir grabando porque es lo mismo no lo voy grabando porque es lo mismo que hicimos ayer vale me voy a dedicar a ponerlo a soldar a soldar los parra huesos las varillas roscadas lo pongo y luego ya os lo enseño puesto vale y os dejo quiero dejar esto hoy todos los perfiles de sierra de el salón y si me diera tiempo del lavadero y del vestidor terminado a ver si soy capaz estás lloviendo un poquito mira voy a dar la vuelta a la cámara bueno ahora ha parado pero está el día para estar viendo una pelibón ya llevamos con el desbrozado ya llevamos media parcelita todo eso de ahí está listo todo eso también está listo que ha estado la jefa con la máquina ya hay poca luz vale pero tengo listo el salón completo el último que lo he terminado aquí al final y he tenido que cortarle también un trocito para dejarlo ajustado a ver le voy a abrir un agujero o sea voy a poner un siguiente soporte más aquí vale por aquí en uno de estos o en este o en este porque no quiero que quede tanta distancia aquí hasta el final vale quiero que quede un poco más sujeto y en cualquiera de estos les voy a meter aquí mismo le meto una varilla para arriba y donde caiga lijo un poco y sueldo y ese igual pues lo vamos a dejar aquí lo vamos a dejar aquí porque aunque no ha editado el vídeo me da que se me está yendo de de largo vale y tampoco quiero extenderlo mucho porque me quedan cosas que hace y me quedan cosas que hace como si fuera termina pasado mañana quiero decir que me quedan poner mucho más perfiles de sierra y prefiero prefiero cortar y si luego tenéis alguna duda que os dé tiempo a preguntarme o os la puedo resolver en un siguiente vídeo vale entonces lo dejo aquí y lo dicho que os suscribáis que le deis a la campanita que le deis un like que compartáis el vídeo que todo eso nos ayudaba a crecer lo digo siempre pero bueno van el contrato bueno aquí en el contrato es coña que lo dicho nos vemos en el próximo vídeo y vamos viendo cómo avanzar esto venga hasta luego